Anuel AA causó revuelo al dedicarle su última canción a su ex, Karol G. La letra es explícita y detalla la vida sexual que tenían el puertorriqueño y la colombiana, pero no solo eso, es el mismo Anuel quien confirmaría la relación de Faith y Karol G. El sencillo de Anuel se llama Mejor Que Yo, y para muchos de los fans de esta expareja, el puertorriqueño es un tóxico, inmaduro e incluso le tiran hasta la propia Jailene, otra ex de Anuel quien también sale involucrada. Anuel ve feliz a Karol G. con Faith y de la nada se acuerda que la ama, después de cac***, tener dos hijos con dos huevos distintas y haberse casado con otra. Anuel AA, el típico hombre que aún siendo padre sigue siendo un inmaduro, tóxico y narcisista. No supera que la ex ya se olvidó de él, está en otra y feliz, que la tiene que mencionar en canciones y hasta en un post para tener visibilidad. Lo peor que hizo Karol G fue salir con él. Y es que la canción no es que hable precisamente de amor o de perdón, por el contrario, se toca lo que parece ser momentos íntimos de cuando eran pareja. Pero la ex de Anuel no se quedó callada. Muchos fans de la chivirica asumieron que el desquite de esta dedicación fue que la nacida en República Dominicana cantara a grito herido las canciones de Faith en una discoteca. Pues no solamente esto ha dejado a Anuel en el ojo del huracán. Durante varios de sus conciertos no ha parado de mencionar a Karol G para enviarle varias indirectas sobre su nueva relación amorosa. Así quedó registrado en uno de los conciertos que realizó en Estados Unidos. La pregunta para muchos es si Anuel AA dejó claro que quiere recuperar a Karol G o si simplemente se trata de una estrategia para promocionar su lanzamiento. ¿Ustedes qué opinan? La persona que se llama real.